¿Qué color te gusta a vos? Yo soy el amarillo El amarillo, bueno Vamos, tenés que inflarte como un globo Vamos Inflate como un globo A ver como hacen los globitos Con las manos para arriba Vamos Inflate Viste eso Inflate como Muy bien A ver, toma aire por la nariz Inflate como un globo Como un globo Y ahora me desinflo por la boca Muy bien Haciendo así Haciendo así de yoga, vamos Me desinflo Otra vez Muy bien lo hiciste Ahora inflate de vuelta Súper Me desinflo Y ahora nos inflamos lento Y nos vamos a desinflar Más lento Ahora bien lento, bien lento Tenés que inflarte y desinflarte lento A ver, vamos Lento, lento, lento Y ahora yoga, vamos Desinflate lento Muy bien, bebé Eso Muy bien Pero qué bien hacés yoga Ay, qué lindo que jugaron hoy Bueno, ahora Vamos a desinfluirme Vamos a desinfluirme